5, 4, vamos, yo estoy. 5, 4, 3, 2, 1, acción. Ey, de aquí tú no te me vas a ningún lado. Tú tampoco no te me vas para ningún lado. Más bien, lo que tienen que hacer es ir donde tu primo, donde tu tía, donde tu abuelita, donde sea, y avisarle que este 12 de octubre a las 10 de la mañana tendremos el sexto festival Montuvio aquí en este lugar dedicado al sombrero Manavita, aquí en la Fundación Raíces y Sueños de San Isidro. ¡Te esperamos! ¡La escuela de cine te espera! Oiga, funciona. Sí, señor. No, no, no funciona. No sé, no sé, director. ¿Qué dices, director? Funciona no, director. Pues diga, diga. No va a seguir de largo.